Música Acá estamos en la estación experimental Las Cardas de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios de Zonas Áridas en la región de Coquimbo. Esta es una estación experimental que tiene 5.000 hectáreas, principalmente de secano. Sin embargo, tenemos este pequeño sector de riego a donde probamos estas nuevas alternativas de frutales para zonas áridas. Bueno, este proyecto es un proyecto financiado por FIA desde el año 2008, que se llama Prospección y Desarrollo de Germoplasma Varietal de Especies Frutales de Bajo Requerimiento Hídrico para aumentar la rentabilidad del agua en el Norte Chico. Este proyecto nace de la necesidad, ante los fenómenos de sequía y la escasez hídrica que existe en la región, de poder generar nuevas alternativas productivas. Y la idea es que estas nuevas alternativas productivas estén basadas en frutales que cumplan con dos requisitos. Primero, que requieran menos agua para producir en forma óptima. Y segundo, que toleren la sequía. ¿Qué significa esto? Que si es que viene una sequía, estos frutales sean capaces de sobrevivir. Y de ese modo, el agricultor que hizo una inversión a largo plazo en fruticultura, no pierda la inversión debido a la muerte de las plantas ante una sequía, como puede suceder con los frutales típicos, como por ejemplo el palto o los cítricos. En este proyecto estamos probando cinco especies, el granado, la higuera, la tuna, el tamarillo y la pitaya, que es aquella que ven detrás de esas mallas porque no es muy adepta al sol. Los ensayos que ustedes ven acá son ensayos de tolerancia a la sequía, en el cual una parte de las plantas fueron sometidas a sequía absoluta durante el verano. O sea, no recibieron agua durante todo el verano y nosotros fuimos viendo cómo estas plantas se iban adaptando a esta sequía y cuáles eran los mecanismos que les permitían resistir. Cosa de tener información fidedigna de que efectivamente las plantas pueden tolerar sequías prolongadas y también saber en qué momento es imprescindible reponerles el agua en caso de que la sequía sea demasiado intensa. En estos ensayos lo que tenemos son plantas en bins con suelo, donde nosotros controlamos exactamente la cantidad de agua que entra al sistema y la cantidad de agua que sale al sistema. Acá Víctor Muñoz lo que está midiendo es con una sonda tipo Diviner el contenido de agua en el suelo. Entonces con eso nosotros sabemos cómo las plantas van consumiendo agua y por otro lado podemos hacer un seguimiento de cómo estas plantas van creciendo. Uno de los componentes del crecimiento es la caída de hojas, por lo tanto Mirco está ahí recolectando las hojas para saber efectivamente por la cantidad de agua que consumen las plantas cuánta materia seca es la que están produciendo. En este proyecto además de trabajar el Centro de Estudios de Zonas Áridas de la Universidad de Chile a través del Laboratorio de Adaptación de las Plantas a la Aridez, trabajan y colaboran empresas privadas. Tenemos cinco productores de la región de Coquimbo y Atacama y el Liceo Agrícola de Ovalle en los cuales tenemos parcelas en que hemos puesto las variedades más promisorias de cada una de estas especies, las plantamos al mismo tiempo bajo distintas condiciones representativas de la variedad de climas y suelos que hay en la región. Soy Andrea Bendaño, soy profesora de Actividad Agropecuaria y Experiencia Vocacional del Liceo Agrícola. Tengo a cargo el ensayo del proyecto de la Universidad de Chile. Los chicos acá en el colegio hacen todos los trabajos desde la plantación, la mantención y todo lo que corresponda hacia el desarrollo de los frutales. En este caso tenemos a chicas de cuarto medio que están haciendo la poda en la higuera. Para los chicos ha sido súper importante porque están conociendo cultivos, ya sea que se ve, por ejemplo en el caso de la higuera y de la tuna, que no se ven a grande escala comercialmente, están conociendo la otra parte, cómo lo pueden manejar productivamente. También pueden ver el tema de cultivos nuevos que no son muy conocidos, como es el caso de la pitaya y el caso del tamarillo. Los chicos al conocer este tipo de cultivos van a quedar mucho mejor para poder desarrollar sus trabajos en otras empresas. Los chicos de acá a nosotros les buscamos prácticas y ellos van dependiendo de las competencias y capacidades que ellos tengan. Entonces al conocer otros cultivos y cultivos nuevos en realidad, se pueden manejar de mayor forma y pueden tener más competencias que otros alumnos que puedan salir de otro colegio. En paralelo nosotros también estamos recopilando información técnica y comercial de estas especies y la idea es que si el día de mañana alguna de estas especies tiene un auge, como por ejemplo lo está teniendo en estos momentos el granado, los agricultores cuenten por un lado con el material vegetal disponible, con información técnica, comercial de los productos y información respecto a cuáles son los requerimientos de suelo y de clima que van a hacer que ese proyecto sea lo más exitoso posible. Este emprendimiento surgió a raíz de la búsqueda de nuevas alternativas para la región dado que cada día eran más problemas que plantar, los agricultores nos preguntaban qué otras cosas podemos probar y por esto nació la idea de producir plantas de Sifomandra betacea, que es el nombre de esta especie. Al mismo tiempo que produjimos estas plantas, supimos que Nicolás estaba trabajando en su proyecto de evaluar esta especie y le entregamos parte de estas plantas y trabajamos en conjunto todo este tiempo. Ellos han estado haciendo evaluaciones en cuanto a su crecimiento vegetativo, a su comportamiento, evaluaron diferentes métodos de poda, manejo y hemos estado trabajando en equipo con la Universidad de Chile. Nosotros hemos probado diferentes recetas. El chutney, que es una base como un puré para preparar salsas y también lo estamos haciendo en almíbar y como mermelada. Le hicimos postular a ProChile para hacer una prospección al mercado de Estados Unidos y poder mandarlo como un producto gourmet. Y vamos en noviembre este año a llevar nuestros productos al mercado de Los Ángeles, California y Nueva York. Pensamos que puede tener bastante interés porque está dentro de los alimentos funcionales que hoy día la gente busca, que son saludables, tienen muchas vitaminas, es un potente quemador de grasa, tiene muchos antioxidantes y hoy día la gente quiere vivir más y mejor. Uno de los ingredientes principales para innovar es que haya empresarios innovadores. Ustedes acaban de escuchar a Laura, que es una entusiasta hincha al tamarillo. Y para sacar adelante este tipo de proyectos que efectivamente tienen un componente de incertidumbre bastante grande, de apatía de parte de los productores inicialmente, se necesitan líderes innovadores como lo es Laura Skuy. Esta es una especie que tiene una gran posibilidad de agregar valor. Y una de las ventajas que nosotros buscamos en los frutales que estamos estudiando es que sus frutos puedan ser utilizados para sus productos agroindustriales que tengan valor agregado, como por ejemplo en el caso del granado, el mínimo proceso o el jugo concentrado. Y de hecho una de las empresas socias del proyecto, que es la agrícola HIC, de acá de La Serena, ha desarrollado productos con valor agregado en base a higo, a granado y a tuna. Desde jugos hasta mermeladas e higos en almíbar, por ejemplo. Cerrando un poco, la idea de este proyecto básicamente ha sido desarrollar estas nuevas alternativas en bases frutales de bajo requerimiento hídrico, que resistan la sequía, que permitan generar productos con valor agregado, que puedan apuntar a mercados nichos y de esta forma constituirse en alternativas productivas para los agricultores del norte chico.